Por más que lo he intentado, ya no quedan opciones Y a estar a tu lado, que Dios me perdone Ven, ven, que lo malo se fue El sol brilla en la isla, lo brilla moja tus viejas Ay amor, como el tuyo nunca lo he encontrado Pero es que esto no estaba planeado Por eso puse el timón en tu mano, bebé Llévame donde quieras, sale, navega, solo navega Te doy mi tiempo si tú te entregas En la isla del amor, en la isla del amor En la isla del amor, ya En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor, ya la isla del amor En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor, ya la isla del amor Puede que no puedas entender, ciertas cosas de este amor Pero ven y bésame Pero ven y bésame Siente con mis besos mi calor Por eso lo que pase a ti Te daré mi corazón Mi corazón solo separo si te acercas y me miras Llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito, despacito y al oído Dime que me quieres, yo nunca me he ido Me encanta tu aroma de mujer Y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor, ya la isla del amor En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor, ya la isla del amor Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma Para que sigas aquí Enamorándome así Solo con una mirada Ay amor, como el tuyo nunca lo he encontrado Pero es que esto no estaba planeado Por eso puse el timón en tu mano, bebé Llegame donde quiera Sale, navega, solo navega Te doy mi tiempo si tú te entregas En la isla del amor En la isla del amor En la isla del amor En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor En la isla del amor En ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor En la isla del amor En la isla del amor